No, RT, muchísimas gracias a todos por compartir, vamos a seguir jugando Bloodborne, offline, por supuesto, no quiero que nadie me ataque. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí en el chat? A ver quién tenemos por aquí ahora mismo, Hakuna Matata, Skyler Repro, Popitin, Lolenei, Chris, voy a actualizar la capturadora porque siempre que inicio stream lo tengo que cambiar aquí, ahí, ya está, listo. Marcos y Necos, hola Bardo, bienvenidos chicos, Sever, muy buenas, cagome, María, bienvenida, María la que nos da alegría, hola Lyser, Héctor, pues aquí vamos Chocobos, aquí vamos. Y continuamos siendo 78 plumas doradas, atentos al dato, nuestro récord está en 84 Chocobos dorados, estamos manteniendo bastante alto este mes, la verdad es que me tenéis sorprendida. Oye, quién sabe, igual es el momento de llegar a nuestro Goal, que sepáis que aparte de los iconos, habrá un gran sorteo, eh. O por supuesto, no podía faltar el gran sorteo del Goal. Juegos de PC para mis suscriptores, y si se portan bien, igual alguno más. ¿Y esa rima tan mala? ¿El qué? ¿Qué he rimao? ¿He rimao algo? No, 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 yo si rimo, lo sé, lo noto, y además rima que te... Que fleje, rima fleje, cagome. Iba a decir... Iba a decir... Una ordinariez. No, 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 no. Si hay que rimar, se rima. Bardo, ¿cuál fue la sorpresa? La sorpresa... Es un vídeo que lo tienes en YouTube ya subido, ¿vale? Es el último vídeo que he subido... No, no es el último, porque ayer subí el highlight. Hay dos highlights en YouTube que hicimos ayer, de los mejores momentos que tuvimos ayer. Subí también los streams de ayer, lo que estuvimos haciendo en Skyrim también, que nos rimos muchísimo. El pide caótico... Sí, 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 sí. Míralo, ahí está. Caótico, bienvenido, mata a zombie, muy buenas. Las rimas. Oye, hablando de rima... Que no tiene nada que ver con lo que... Pero me ha pasado, me ha pasado por la cabeza. Voy a mirar un momento el micro, creo que lo tengo súper intenso. Ah, sí, porque espérate. Vamos a hacer una cosa, porque con la Playstation hace mucho calor aquí. A ver, esperad. Voy a poner el aire... Vais a escuchar mucho ruido, ¿vale? Me vais a perdonar, pero es que hace mucho calor en este cuarto. Con la Play ardiente y el ordenador más ardiente si cabe. Entonces, le voy a meter aquí un puntito, porque si no me puedo morir del asco con el calor que hace aquí dentro. Vale, ahora lo rotaréis intenso. A ver... Está, está intenso. Está intensamente. Ahí. Vale, ya está. Ok. Con el mando... Perfecto. Dios, que calor, hermano. Es que hace mucho calor. Vale, listo. Bueno, entre comillas. ¿Por qué ahora tengo que cambiar de pantalla? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿El juego? Hoy escucho el juego tranquilito. Vamos a ver si es verdad. Ardacilla. 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 Bueno, eso suena... Suena raro eso. Suena raro. Ay. Vale, pues acabamos de matar a un boss. Y supongo que se me habrá abierto un nuevo camino en esa iglesia. No me he dado tiempo a mirarlo. Habrá que ir, a ver. ¿Estamos listos, no? Sí. Lo dejé preparado para el viaje. Me gusta en el stream anterior tenerlo preparado, porque si no, de un día para otro se me olvida todo. Se me olvida. Oh, el tweet. No lo fijaos, ¿verdad? Se me chisporroteó. Se me chisporroteó el tweet. Fijar. Fail. Fallo técnico. Fijado. Fijadito, fijadito. Ya está. A ver, eso es RT, Chocos. Muchas gracias por compartir en Twitter. Akuna, Matata, Marcos, Sever, Adri, Chulo, Denei, Skyler, Nogardro, Linekos, Caótico, Popitin, Reprod, María, Kagome y Ulises. Muchísimas gracias por compartir, por hacer RT. Pues a ver qué me esconde este lugar, porque todavía no lo he revisado. Mira, aquí hay algo. Un antídoto, ¿en serio? ¿Estás de broma? Yo no veo salida por aquí, o sea que no sé. Con la plaza calienta el ambiente. Todo correcto. Faxe, ¿qué tal? Muy buenas. Te perdiste el boss. Me lo mató en el último momento del stream, la verdad. Y luego hicimos el... ¿Eh? Ah, vale. Escucho un pitido, pero creo que es el juego. ¡Hola, Tashir! ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas. Yo no veo nada aquí nuevo. Ay, Dios, que voy a tener que buscar un camino en otro sitio. Ay, que no... No, pues aquí no. Aquí no parece que haya nada nuevo. Esto es una iglesia, se mata a este señor y ya está. Habrá que buscar otro paseíto. Otro caminito, ¿no? Esto no se abre ni nada. Vamos a registrar bien la iglesia, aunque no creo que haya nada. No sé si se ha abierto algo a lo... Mira que me costó a mí matar a este señor, ¿eh? Que tuvo que ayudarme a Alfred. No iba a ser por Alfred. Y yo creo que me hubiese costado bastante hacerlo. Y por aquí que hay nada, ¿no? ¡Alfred! Pues si por aquí no hay salida... Ahora mismo no recuerdo muy bien por dónde ir. ¡Ostras! Un señor. ¡Uy! ¡Que me rozas! ¿Soy yo? ¿Lo estoy quitando poco? Madre mía, que igual tengo que reparar y no me ha dado a Gwen. Como siempre. Los repeir, Arda. Los repeir. Ay, Dios, que yo no sé por dónde tengo que ir ahora mismo, la verdad. Carajo, yo pensé que se me habría abierto alguna puerta por haber matado a ese señor. Pero tiene pinta de que ese señor... ¿Qué le pasa a este? ¿Eh? ¿Adiós? Ay, hay un señor allí colgando. Vale, muy bien. Bueno, vale, de acuerdo. ¿Y ese sitio de ahí? Sí, yo he estado ahí. Sí. Ahí he estado yo también. Se me ha abierto algo, por casualidad. Porque no tengo ni idea. No estoy segura. Voy a dar un garbeito. Una vueltecita por aquí, a ver. Algo me falta por encontrar, eh. Aquí empezando el día, Tashir. Empezando el stream. Sí. La espada mía está rota. Está un poco rotita. Noto... Noto... La noto que... Que no corta bien. Hay que afilarla un poco, eh. Ah, ah, ah. Que me envenena, sucio. No me han envenenado, ¿verdad? Ha faltado poco. Ha faltado poco para que me envenene. Espérate, señor. Ay, que me toca. Ya está. Se terminó. Se terminó. Ya era el siguiente asalto. A ver. Solo lo usó de tanque, Alfred. Pobrecito. Es verdad, lo usé de tanque. Ay, ¿esto? No. Creo que tiene que ser que me fal... ¿Y esto? Esto no se abre. No. Echaremos de menos a Alfred. Pero ya no... A lo mejor Alfred me vuelve... ¡Ay! ¡María! ¡María! Me sacaba esto y no sabía en qué invertirlo capaz, Kipo, y eso capa. ¡Kipo! ¡Muchísimas gracias, María! ¡Qué bien invertido, María! De verdad, te lo puedo asegurar. Está bien invertidito, ¿eh? Te lo voy a cuidar muy bien, ese euro. Muchísimas gracias, María. Skyler, ¿le puedes pasar las verduritas a María? Por fin. ¡Qué caro! ¡Vero, muy buenas! ¡Cuerre! Pero, ¿dónde estabas? Que hacía tiempo que no te veía. Digo, ¿este señor? Este señor ya no me quiere saludar, ¿eh? ¡Hola, Alex! ¡León! ¡Muy buenas! ¿Ya disfrutaste del juego? ¡Uh! A ver, a ver. Broadcast también está por aquí. Chiquillos, de verdad que no sé por dónde tendré que ir yo ahora. O sea, estoy súper perdida. No, no sé por dónde ir. Ah, no. A lo mejor por otra hoguera o algo así, ¿no? Es que no sé. O sea, ¿me habrán dado una llave cuando maté a ese señor o algo? Es que como lo maté, inhibí lo que me tiró del raje intenso que me pegué. Vamos a ver qué tengo en el inventario. Mira, tengo llaves y todo. O sea, consume lucidez para llamar y pedir ayuda a los viejos cazados. Vale, insignia de cazadores con espadas bendecidas por la iglesia. No habrá sido esto lo que me dio, ¿no? Una de las insignias creadas por la iglesia de la sanación. La espada de plata representa a los cazadores de la iglesia. Ludwin fue el primero de los cazadores de la iglesia de la sanación. Muchos de los cuales eran clérigos. Como acabó sucediendo, los clérigos se transformaron en bestias. Sí, pero no... Estos son solo insignias. Llave del Campo Santo. Llave de la puerta que bloquea el Campo Santo de Ode. Oedo. ¿Esto ya lo ha usado ya? A ver, igual no lo ha usado. Es que juraré... Me recorrió todo esto y juraría que no he encontrado... Ya tiene que estar bien escondido el camino, ¿eh? Con ese euro te compras un sushi. ¿Se vende sushi por un euro? Cagome, porque aquí no. Aquí tienes que comprar... Mínimo siete euros. No sé si en algún sitio habrá un euro el sushi. Pero, madre mía, qué caro el... Uy. Estás al lado, ¿eh? No usas el otro modo de armar, Dase. El látigo no... No me hace tilín. Me suelen... Me suelen dar más cuando uso esto. Más en pupita. Me gusta más el bastón duro... Que el látigo flojo. Alguna vez lo he usado, de todos modos. O sea, a veces se me va la olla y lo uso, pero... No... Le tengo más cariño yo al palo duro. Al bastón. Me cansé de saludar a todo el mundo que me quedo sin brazo. Hola a todos y listo. Voy a ir al sueño. Ni idea. Lo mismo en Carrefour te venden suelto. A ver, prefiero no mirarlo. No, no, no. No, yo tengo una mala... A mí... A mí ahí, Cagome, me hicieron un mal servicio. ¿Eh? Y me he puesto en plan chicote. Sí, porque yo admiro mucho a ese señor. Y ya no voy ahí más. Porque les dije... No me pongan sushi picante. Pues toma. Casi me muero. Cagome. Y me puso sushi picante. Basta que le diga que no quería que picara para que me lo ponga picante. Me cabré muchísimo. Más nunca. Más nunca voy ahí. A... A Camposanto, se supone. Vamos a ver. Hay alguna... Debe de ser que hay algún nuevo camino por el que tengo que ir y no me he enterado. Corazones para todos. Mira, Vero tiene el modo Follerpa activado. Corazones. ¿Por un euro? No sé yo. Lo veo chungo. Venden todo el pack junto. Más Marco. Marco, te voy a dar, ¿eh? Tú sí que sabes escuchar bien, ¿no? Lo que digo. A ver, aquí. Aquí estoy. Aquí donde... ¿Dónde estoy? Estoy. Espera. Ay, Dios. Que aquí yo me peleé con este señor, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro. Esto era donde yo me peleé con este señor. Fíjate tú que ni... Ah, él fue el que me dio la llave para abrir la puerta aquí. Entonces no tiene sentido. Pues no tengo ni más... Ni para joler la idea de dónde ir. Como no revisa el mapa hacia atrás y vea si hay algo nuevo abierto. No tengo ni idea. Ahora mismo estoy perdida, chiquillo. No sé. Andaré. Andaré para encontrar lo que tenga que encontrar. No sé qué tengo que encontrar. Hola, Emoloquito. Muy buenas. Bienvenido. ¿Te puso flech de wasabi o qué arda sé? Era rojo. Cagome. Era como... Rojo. Bolitas rojitas, chiquititas. Picaban un huevo. Y tuve que quitárselo. Y aún así no me lo pude comer. Alfred del mayordomo. Ah, aquí había una puerta a la derecha. ¿Se abrió? ¿Esto no estaba abierto o lo abrí yo? Ay, Dios. ¿Que esto se me abrió? ¿Esto qué es? Yo no he ido por aquí todavía, ¿verdad? Esta era una puerta que yo decía... ¿Para cuándo? Ostras. Que a lo mejor... Ay, ¿que este es el campanario o qué? No. ¡Ah! ¡Coño! ¡Sí, vale! ¡Es aquí! Ay, Dios. Qué grito pegado. Me ha dejado... Espera, necesito ver agua. No me lo esperaba. Él se mea. Él se mea. Vale, ya sé. Vos mira dónde era. Lo encontré. Mira. Bien. No, pizza con picante. Uy, yo no aguanto un picante. Lo odio. Lo odio. Me arde la boca. Ardace yo si son los demás que ponen esas cosas. Yo no digo. ¿Qué es chungo? No uso el término y debo adoptarme al español. No, chungo... De hecho, a veces han salido en los videojuegos la palabra chungo. ¿Alguien la ha dicho? Chungo es algo difícil. Algo complicado, así. Como te ha dicho Popiting, exacto. Wasabi, ¿eso pica más? Sí. Gusto verte la cara, dice Matasombi. Oh, Dios. Ardace, te apetece pizza con picante. Pero bueno, pero bueno. Ey, Raiden. ¿Qué tal? Muy buenas. No te gustará el mole. No, a mí las cosas que pican no, déjalas. Porque... Ay, Dios, que este señor es un señor que está sentado en una silla con una ametralladora. Pero mira a este señor. Yo pensaba que era uno de los difíciles, de los chungos. Otra vez. Otra vez. Ahí le ha puesto de nuevo, Tashir. Los chungos estos. Que son muy difíciles estos señores. Son chungos. Mira un cofre. Ay, que me da la tos. A ver. Comunión. ¿Qué carajo es esto? Comunión. Vámonos de comunión. ¿Dónde está esto que quiero leer? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Comunión. 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 ¿Dónde está? Oh. Aquí. Símbolo secreto de Karyl. Forjador de runas de Virgenbuerth. Eh. Hay varias runas relacionadas con la sangre. Incluida la de la comunión. Que aumenta al máximo de viales de sangre que uno puede llevar. ¡Sí! ¡Toma! ¡Cómo mola! Esta runa representa a la iglesia de la sanación y a sus ministros. El objetivo de la comunión es obviamente el trasvase de sangre. ¡Puedo llevar más viales ahora! O tengo que tocar algo más. Ay, este señor se quedó en la silla. ¡Qué guay! Lo que no me gusta es que no lo puedo mover. Eso me da pena, tío. Me hubiese gustado poder mover al señor con la silla. Hubiese estado divertido, ¿eh? Prefiero picante con pizza. Mira, a Tassel sí le gusta el picante. Me inventé el término chungo. ¿Te lo inventaste, Vero? ¡Adritsu! A mí el picante no me hace el índice. Ostras, hay alguien disparándome desde arriba, ¿eh? ¡Ay, tío! Fui al otro lado y no reparé. Estoy bonita. Oh, hay dos señores ahí. Mira, este señor. Vale, vale. Cuidado porque es que me están disparando desde arriba y esto huele mal. Esto es una zona nueva, chiquillo. Ay, Dios. Están tocando las campanas. ¿Quién será? Seguro que es el señor que está tocando las pan... ¿Las pancanas? Las pancanas. ¡Las pancanas, hermano! Pancana sobre pancana. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maldito! Que me has disparado antes de... ¡Uy, que me corta! Este señor. Bueno, bueno. Vale, vale. Sin tarjetearte, hermano. Mira, mira lo que te hago. Mira lo que te hago. Se terminó. ¡Hala! Marc... ¡Uy! Pero tú sigues aquí. Y tú desde cuando estás aquí, muchachos. Y yo te vi pasar. Y pensé que te habías ido. No, pero estás aquí. ¿Qué quieres? ¿Un bailecito? ¿Quieres un baile? Vamos a echar un baile. Venga. Pero baja... Baja el escudo, hermano. Cuando quieras atacas. ¿Me vas a atacar o...? Genial. Perfecto. ¡Oh, oh! ¡Dios! A bailar al parque. Hombre, ya. Carajo. Con estos señores. Que me incitan. Es que me incitan. No se puede así. Minduller. Poet. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido. Ay, ay, ay. Están sembrados en el chat. Me perdí toda la charla. Está todo para arriba. Está todo para arriba. ¿Cómo les suena? Pizza, chocolate. ¿Alguien la ha probado? Sí, de hecho, Tashir. Hay un hashtag en Twitter. Un momento destacado en Twitter. En el que han hecho una pizza. Telepizza y KitKat. Se han unido y han hecho una pizza KitKat. Y está extendiéndose por todas partes. Y todo el mundo está probándola. Yo la verdad es que no sé. Conocía que había una pizza con Nutella. Chocolate, vamos. Pero con KitKat es algo que acaban de hacer ahora. ¡Hola, Unis! Gema de vibresa. Una gema nueva. Pero espérate. Porque hay un señor que me dispara arriba. Y yo creo que aquí fuera. Ah, mira. Pues no. No puedo llevar más viales de sangre. Igual tengo que tocar algo para que eso funcione. O no sé. A ver. No puedo. Tengo que usarla o algo. Aquí no me deja. Sube máximo de viales 1. Ah, tengo que instalarlo. En algún lado. Supongo que necesitaré la mesa de trabajo que todavía no puedo usar. Vale, vale. Pues me espero. Pues me espero. Anda, mira un bichillo por aquí. Ay, me pica la nariz. Una cuquilla. Ven aquí, cuca. Ups. Genial. Oh, pues mira. No se ha muerto. Lo mismo. Lo mismo no es mala idea. Bajar. Pero no sé si bajar o subir primero. Prefiero subir antes que bajar, creo. Mejor arriba, ¿verdad? Mejor arriba que abajo. Para ver el perímetro y asimilar y saber dónde estoy ubicada, siempre es mejor arriba primero. Pero ya luego, cuando ya conoces el terreno, mejor abajo ya. No pasa nada. No hay problema. Primero hay que hacer el reconocimiento en la zona superior. ¡Ay! ¡Qué reconocimiento más rico me he llevado! Espérate, porque ese señor me ha tocado, pero bien. Uy, uy, espera. ¡No! ¡Me trabé en la esquina! Vale, ya está. Listo. Listo. Nutella. Oh. Vamos a probarla y luego sushi. ¡Yu! ¡Ostale! ¡Emboste, mi niña! Venga, lo veo. También hay que probar la pizza, pero tiene que ser en telepizza, se supone. No sé si habrá llegado esa pizza aquí, porque tú sabes que aquí en Canaria las cosas llegan un año más tarde, cagome. Habrá que ver si ya están vendiéndola aquí. ¿O qué? Porque sé que en la península estaban pidiéndola por todas partes. Espérate, porque ese señor está ahí al fondo y me lo tengo que esquivar. Correr. Venga, mi niño, recarga eso. Anda, vamos. ¡Hombre, ya! Este señor es un pesado. Uy, uy, uy. Lo curioso en este juego del escenario es que... No sabes muy bien lo que se rompe y lo que no, porque está todo tan bien puesto. ¡Ah! ¡Y este señor tan grande! Pero, hermano, por favor. Odor. ¡Ah! Toma, hermano. Te he pillado. Ostras, le queda un pixel. Definitivamente tengo que arreglar el arma. La tengo un poco tocada, el arma, ¿eh? Tengo que repararla. Esto puede ser peligroso si me adentro aquí sin reparar esto. ¡Ay, Dios! ¿Y esta gente? Espera, espera, espera. ¡Ay, Dios! Que los dos disparan y están juntos. No puedo, no puedo. ¡Ay, mi culito! Tiki, tiki, tiki. Pa' abajo que te vas. ¡Ay, Dios también! ¿En serio, tío? ¿En serio que me ha empujado el de la silla de ruedas, tío? Pero, ¿cómo van en silla de ruedas empujando a la gente, tío? ¿Qué clase de personas son? ¡Ese no es combate ni en nada! Espérate, porque... A ver. 34 muertes. 34 muertes. 34 muertes. Dos cerrajes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo a la cuenta? Estoy por pedirme hoy la de KitKat. ¡Jooo! Pero ahí está ya, ¿o qué? ¿En Tenerife ha llegado? Vamos con retraso. Aquí ya llegó la pizza. Vale, vale. Ya, ya, ya. Me respondiste. Llegan tarde al sur. Marco. ¡Oh, Dios mío! Yo por ahorrarme el dinero prefiero hacerla. ¿Hacer la pizza con KitKat? ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes qué pasa? Que le ponen como... He visto que en medio... En medio ponen... De la pizza. En medio de la pizza ponen como la masa. Haciendo una especie de hondilla así. La masa. Y todo el chocolate derretido en medio para que tú mojes la pizza. Es brutal, ¿eh? ¡Brutal! Y ahora mis almas, ¿qué? ¡Ay, Dios! Que aquí no, tío. Tengo que irme al otro sitio. A la catedral esa donde tengo que estar. ¡Catedral! ¡Catedral! ¡Te empujo el lisiado! Eso, eso, eso. El tuyido me empujó, tío. ¡Qué malaje! ¡Gracias por compartir, Edansian! Muchas gracias por esos RTs, chicos. De nuevo... Me tengo que ir a la catedral. Ah, aquí. Ahí estoy más cerca. A ver si el señor me guardó los ecos, porque... Verás tú como se... Como se vayan bugados y se vayan caos ahí abajo, tirados. Hoy Arda se está streameando dos por uno para compensar lo de mañana. Bloodborne y socialitín. ¡No hay socialitín, no! Si mañana no hay stream, recuerden. Os echaré de manos y todo eso. Es que tengo que hacer unas compras de tarde. Y os tengo que abandonar. Pero bueno, estaré por las redes sociales, ¿vale? Cualquier cosilla. Por ahí estaré publicando, mostrando noticias y todo. Así que me podéis seguir por las redes sociales. Es que cuando no hay stream, estoy ahí. Vale, es aquí a la derecha. Aquí. Pues fíjate que no sé en qué momento se me abrió esta puerta. Supongo que cuando maté a este señor, pero... ¡Ostras! Tenemos un ascensor peligroso aquí, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ascensor peligroso. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que me mato con la cámara. Casi me mato con la cámara, chicos. Doña Chocha, mira cómo te hace la capa para arriba cuando subes. Qué cosa más rara. Oye, me encanta la capa de Doña Chocha. Cómo se ve. Mira qué movimiento. Mira. ¡Pam, pam, 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 pam. ¿Eh? ¿Ha visto el temblique? ¡Qué bonito se ve! ¡Dios mío! Oye, a ver. Ya me dio hambre. A mí también. No empecéis porque... A ver. Me va a entrar hambre pronto y os voy a tener que dejar antes, ¿eh? Están hablando todo el rato de telepisa. No pasa nada. Sí. ¡Nogardrol! ¡Bienvenido! ¡Muy buenas! ¿Sigues aquí, hermano? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! Dios, qué bien me tocó el tío. Me has tocado, pero bien, ¿eh? Sí, mi niño. Esto es una locura. Y espérate tú porque me va a disparar el señor de arriba. ¡Ay, Dios! Que hay más de uno, ¿sabes? ¡Mira, este señor tiene mis eco! ¡Se los quedó a él! Genial. Pues, me parece correcto. ¡Ostras! Lo que acabo de hacer. ¡Ay, Dios! ¿Pero cómo corres tanto? ¡Espérate! Será sucio el del escudo. Eso de luchar en las escaleras no es lo mío. A ver, tengo que ir a reparar mi arma porque tengo el arma rota. Vamos a volver. Reparo el arma. ¡Ay, Dios! Este señor... Ah, no, que está muerto. Pensaba que estaba vivo. Y nos vamos para abajo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Oh! Soy capaz de buguearlo. El ascensor. Veremos a ver. ¿Hasta qué punto? Vamos a volver al sueño. Te he mandado una cosa por Discord, Adritzu. ¡Uuuh! ¡Adritzu! Una a la semana no hace nada. Yo encima me tengo que poner a dieta y me pongo a pensar en pizzas. Me estoy bonita. ¡Ay! ¡Qué pena eso! ¡Una a la semana no hace nada! ¡Depende, Poppy! Depende de lo que comas el resto de la semana también. Y el ejercicio que hagas. Y demás cosas. Depende también. En fin. Que voy a ver si reparo el arma. Porque está un poco ya moscadita. Y lo estoy notando realmente. Y me está doliendo mucho. A ver, pues tampoco está tan rota. Pero... ¡Jope! Ay, que no... No. No está quitando mucho. Vamos a ver si puedo fortalecerla. No. No. No puedo fortalecerla. Fortalecerla. Es un poco modo chino. Chino-filipino. A ver. Vamos a ver si le podemos poner la gema a esta. ¿No? No. ¿Dónde está? Hay gema nueva. ¡Re! Tengo una de gemas aquí. Tengan ganas de venderlas todas. Repetidas y todo. Mira, mira, mira. ¡Nee! Nada. Creo que eso lo tendré que usar en esta. Pero no dispongo de la herramienta necesaria todavía. Así que me voy a... Me voy a tener que... Voy a hablar con ese señor a ver si dice algo nuevo. ¡No! Vale. Me ha quedado todo claro. Pues ¿sabes qué te digo? Que no creo que pueda subir de nivel. A ver, muñeca. ¿Cuánto necesito para subir al próximo nivel? ¡Oh! ¿Qué puedo subir de nivel, hermana? Pues toma. Full ability. Necesito más poder. Gracias, amiga. Adiós. Nos vemos. Me voy al distrito de la catedral. Zona nueva. Ahora sé que no. Que hay un día... Que aunque estés a dietas libre. Sí, pero si comes bien en todo el resto de la semana y sabes bien llevar todas las comidas y... Y eso. Y las cantidades y todo. Es un poco... Es un poco... Creo que lo has pillado tú sola de momento. ¿Qué ha dicho Kagome? Yo hago mucho ejercicio. ¡Ah! ¿Eso qué? Eso es lo que... Eso es lo que hay que hacer, Kagome. Mr. DVD, muchas gracias por compartir también en Twitter. Eso es lo que hay que hacer, Kagome. Intenso. Full intenso. Ejercicio intenso. A ver, ¿por qué? Este señor... A ver... ¡Ay, ay, ay, ay! Pero mira... ¡Qué rabia me acaba de dar! ¡Si ya lo estaba tocando ya! Dios, como se nota que repare el arma. Ahora lo pude matar de dos toques. Tío, pero qué rabia. Si ya le tocaba, ¿sabes? Me ha dejado ahí... A medio tocar. Este está más duro, ¿eh? Este... Yo lo he notado más duro a este señor. A ver, tú. ¿Qué haces con el escudo? De verdad. Hay algunos que son más... Difíciles que otros. ¡Pam! ¡Ajá! Limpito, chaval. Limp... ¡Ostras! Y me raja este señor por detrás. ¿De qué manera, sabes? Vale. Ay, tendría que haberme curado antes de coger el vial, pero bueno. Arriba hay un señor con cuchillo. ¡Señor con cuchillo! ¿Dónde está? No vino. Ah, a lo mejor ya... Ya bajó. ¡Ostras, no! Que está aquí. Pues, espérate. Espérate, que me hago con este señor primero. Y ahora voy a por ti, ¿vale? ¿Te parece correcto? A mí me parece correcto. Ay, no me acordaba yo del gigante. Odor. Ven aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡La cámara que me raja! ¡Mira la cámara, tío! ¡No se vale, loco! La cámara me ha hecho perder todo. ¡Pipi! Tío, qué rabia me acabas de dar. En serio. O sea, la cámara ha hecho que me la... Me claves el ladrillo por todas partes, tío. Bueno, clavar. Me golpees con el ladrillo. Quiero decir. ¡Hala! Gracias por los viales, majo. ¡Tú, para afuera! ¡Mira! Esta vez no, hermoso. Esta vez se van los dos para abajo. Se terminó. A mí nadie más me tira, ¿eh? Me tienen cansadita, ¿eh? Esto señor. Todo el día para arriba y para abajo. Con los disparos. A ver, ¿qué hay aquí detrás? Vaya vueltecita me estoy dando. Esto no tiene nada. ¿Quién carajo está disparando? ¿Alguien de arriba? ¡Lol! Que esto sube más todavía, chicos. Arda y su asento mexicano cuando dice... ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! ¡Eso, Héctor! Ya volví con comida, Cris. ¡No! ¡Parad ya! La camarera de esquina mera. ¡Ay, Dios! La camarera de dónde, Dios mío. Esta gente está sembrada. Ya están, tienen un común... Una charla intensa ya entre ellos, ¿eh? Sangre fría espesa. ¡Ay, espesa! Está espesita, ¿eh? La sangre. ¿Os dais cuenta de que no salen los subs? ¿Qué pasó? Pero si estaban antes. Es que yo los vi. ¿Es verdad? ¿Qué hicieron? ¿Lo rompieron? ¡Ay, Dios! ¡Qué... ¡Cero! Ya está, ya se rompió. Cero subs. Vale, hoy vi a otro streamer que le pasó lo mismo, pero ese streamer tenía otro bot. Así que creo que es algo genérico de Twitch con los bots. Porque veo que también le acaba de pasar al mío. Pues somos ceros, Chocobo. Genial. Yo queriendo llegar a 100... Para ver los iconos ya de una vez... Y ahora somos ceros. ¿Qué os parece la idea? Se me ha corrido a poner despertador los piteardas. Uy, que va. Vas a acabar cabreada. ¿Este fuego? ¡Ay, Dios! Que es un señor con fuego. Mira. Y con pico. Es un pájaro. ¡Oh, lolo, lolo! Uy, que empieza la gente a arder. Esta gente está que arde. Veremos a ver con qué voz nos vamos a encontrar con tanto fuego. A ver, cofrecito. ¿Qué tienes que...? Insignia de cazador con espada radiante. Demasiado título veo ahí, ¿eh? A ver esto. Llave fijo. Míralo. ¿Ya tengo dos? Esto me tiene pinta de que me va a abrir algún camino. Tanta insignia. Es Twitch. Está roto. Sí. Se ha roto. O sea que... Taquito de pastor de carne asada. Uy, Dios. No somos nadie. Twitch ya se ha roto. Chicos, que nadie le dé a F5. Nadie. Os saca del directo. Uy, cuidado. Entonces está pasando algo en Twitch. Atentos. Cuidado. No hagáis F5. No refrescáis la... Ostras, pues es verdad, ¿eh? Acabo... He hecho F5 en el portátil. Y Twitch no va. Que nadie refresque porque os quedáis sin stream, ¿eh? Twitch va del culo. Estarse quietos, ¿eh? Con los botones. Dios, viene jarrones. ¿Y what? Me da curiosidad porque es que hay tantos jarrones. Da hasta pereza romper tantos jarrones. Eso es nuevo, ¿no? Sí. La carne hace trompos. Bloqueado. Bloqueado, ¿en serio? Pues habrá que ir para abajo, entonces. Mira que te lo digo, Arda. Y va y le das... No, ya le había dado antes de que tú lo dijeras, Aku. Lo tenía dado de antes. ¿Por dónde bajé? ¿Por dónde bajo? ¿Dónde está la escalera, tío? A ver. Ay, Dios, que no sé dónde va a estar. Y me voy a pegar una leche. Va de mal en peor. Twitch, cuidado porque... Porque tiene pinta de que nos vamos a quedar... Se va a caer Twitch o algo, ¿eh? Qué placer cuando rompes tantos jarrones, hermana. Arguez, muy... ¿Por qué me escurrí? O sea, bajo la escalera y sigo bajando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esta muerte no debería contar. Esto no puede ser. Ay, estaba saludando a alguien nuevo. Arguez, ¿qué tal? Coge una Coca-Cola y te quedas sin ver Twitch. No puedes ir a por un refresco, Arguez, porque... De verdad que el que se va de la silla pierde Twitch, ¿eh? Cuidado. Cuidado, no refresquéis. No refresquéis. Ni la página ni nada. Esto no es el Zelda Arda. Pues mira, tenía solo dos mil almas. Ecos, o sea, que voy a pasar. De ir a por ellos, así de caso digo. Meh. Meh. En la app de Twitch no me sale el icono de sub. Me sale una estrella y además va medio rara. Ups, pues... Algo están tocando entonces, ¿eh? No os vayáis. No os vayáis, por fin. Mira, ¿ves? Ahora somos menos y todo. Algo... Ay, Dios. Pues sí que ha pasado algo porque ahora es que hasta somos menos. Meh. Hasta luego. No refresquéis. No le deis a F5 que os perdéis el stream. Que Twitch va mal. Twitch se cierra si os vais del stream. Hay que bajar. Por aquí se podía bajar. Se veía venir Xerath. Oye, pues, mira. Te digo una cosa. Yo... Ah, mira, es aquí. Es aquí, mi niño. Mira a este señor. Este señor se tira a él. Es solo, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Venga, me tiro encima tuya. Ay, Dios. Que no caí encima de él. Mira, tú vas a seguir bajando. Pues hasta luego. Y yo que quería cogerte el objeto y al final no me dejaste. Mira qué bonito. Mira qué bonitas vistas, mi niño. Hay un señor por ahí que está sufriendo. No le deis a F5. Me voy que salgo de trabajar. Ale, hasta luego. Me voy que salgo de trabajar. Te vas... Hasta luego, Sever. Hasta luego. Estos señores de Twitch siempre rompiendo todo. Malaje como forma de vida. Esto dice el Twitch de support. Estamos investigando las cargas de... Vale, o sea... No, no... Ok, pues... Yo voy a seguir cargando aquí en el portátil por si acaso. A ver. Vamos a... Ah, blablabla, por aquí. Por aquí. ¿Todo recto? Sí, ¿no? Todo recto. Uy. Escucho susurros intensos por ahí. Relajen las plumas, chocos. Permanezcan todos en las sillas. Estamos en mantenimiento. Tengan cuidado. Metan las plumas dentro. Y no... Se preocupen. Enseguida solucionemos el problema. Nos... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo pensaba que el camino era más gordo. En serio, tío. Genial. Muy genial todo. ¡Ay, Dios! ¡Sigue sin funcionar! No toquéis nada, que sigue sin funcionar esto, ¿eh? ¿Qué ha dicho Kagome? Es salvaje, loco. Si el tiro falla, le cae una puñalada. Y seguimos con el... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Esto debe ser por haber jugado algo rico. Que me he quedado ahí con los bolivianos ahí. Que hacían... Habían algunos que hacían eso. Y se suele... Y se vuelve a colar. Oye, ¿y abajo hay algún secreto? Hoy tienes un problema con las caídas mayor de uno. Sí. No sé cómo todavía no me he caído en el ascensor, Poppy. No sé ni cómo. Me estoy aprendiendo ya a este señorito por dónde cogerlo. El mínimo segundo que se me caiga el wifi podría significar... No más string. Exacto. Que no se caiga el internet de nadie, ¿eh? Mantener el internet subidito. Proteger del wifi con amor. Darle mucho cariño al wifi. Al wifi, al router. Quería decir, al router. Pero, tío. Qué bicho más raro. Oye, que sigue vivo. Que no me pega. Adiós, otra vez. Me encaché en la madre. Qué bicho más raro. Esta doña chocha, choca. Tiene más vidas que un gato. Doña chocha, tío. Es que, a ver. Yo tuve una confusión intensa. Porque resulta... Que lo mío no es saltar. Y no sé si voy a tener que hacerlo aquí. Vamos a ver. Espero que no. Esto tiene pinta de que se rompe, ¿no? Sí, pero aquí no hay nada. No hay nada escondido. A ver. ¿Y ahora para dónde? Por ahí. Ay, Dios. Que me caigo mal. Aquí. Y ahora de aquí me voy por la gorda esta. Me tiro a... Ay, 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 ay. Es que me tiro yo sola. Lo he cogido, lo he cogido. Lo he cogido tan intensamente que no sé ni lo que era. Un chiste. Era una chistera. Un chiste. ¿Era una chistera? ¿No? No. No sé qué era. Una campana. Ah, mira. Chistera de mensajero. Sombrero que curiosamente encantan los mensajeros. Una buena chistera es el complemento ideal para un caballero de Yharnam. Los habitantes del Tocón. Los habitantes del Tocón, ¿en serio? Parecen estar interesados en los adornos. ¿Por qué no dejar que sean felices? Vale, pero esto no sé para qué sirve. Ostras, que me caigo. Haciendo el tonto. A ver. Aquí tampoco hay nada. ¿Y aquí? Y ahora eso negro. Eso está muy negro ahí debajo, chiquillo. Espérate, porque aquí hay otro... Otro... Uy, se escucha mal ahí, eh. Bueno. Tiene pinta de que vamos a sufrir ahí debajo. ¿Qué pasa? Ey, eso está muy alto, tío. Me voy a hacer daño y ahora como bajo. ¿Puedo bajar ahí? ¡Dios! Pa' habernos matado. ¡Hala! Es que me tengo que curar y todo después de bajar en esa. Ay, Dios. ¿Pero y ahora? ¿Qué estoy escuchando ahí debajo, tío? ¡Loco! ¡Mira eso! Hay un señor allí pegado a una puerta. Bueno. Verás tú la fiesta que vamos a tener. Genial. Vaya caída he tenido. Podría haber caído en este montón de cosas, pero no. Yo voy y caigo ahí. A ver, señor. ¿Qué es usted? ¿Qué está haciéndole a mi puerta? ¿Qué no me deja...? Espera. No. Es un lobo, ¿no? Es el lobo que quiere asustarme por la puerta. Pero ¿qué hace? Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Dónde vas, Antonia? ¿Tú eres la que lloraba y...? No creo, ¿no? ¿Sí? Ahí va, a ver. Bestia. Me ha dado... Me ha dado otro... Otro... A ver. Potencia, efecto de transformación temporal. Me están dando cositas de estas que supongo que será la última herramienta que aún no he visto. ¡Hala! ¿Y no hay nada más aquí? Hay que salir por la puerta. Está aprendiendo por dónde cogerlo. ¿Cómo le das cariño a la señal de Wi-Fi? ¡Que me equivoqué! ¡Que quería decir al router! Dos menos. Twitch, no nos haga esto. ¡No! ¡No! ¡Los chocobos caen! ¡Se están perdiendo! ¿Qué hacemos? Está tirando a los chocobos. ¿Por dónde los está tirando? Que no nos... ¿Hola? Una noche de maldiciones. Una noche para el recuerdo. ¿No te parece, amiga? ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a hacer RT a lo de Twitch, ¿vale? Esperar un momento. ¿Qué pasa con esto? Ya. Enviado. A ver. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Uy, Dios mío! La botella. Izquierda, derecha. ¡Ay, Dios! ¿Qué este sitio? ¡Uy, uy, uy, uy! Que yo... ¡Ay, me da aquello! ¡No! ¿Sí? ¡No! Yo he estado aquí... ¡No! No quiero estar aquí... ¡Oh! ¡Ostras! El pájaro, tío. ¡Qué susto me ha dado! ¡Sombrero arrugado! ¡Y ropa sudada! ¡Qué rico! ¡Ropa sudada! ¿En serio? A ver, el sombrero arrugado. Ah, pero ¿no me lo puedo poner? ¿En serio? Y la ropa sudada... La ropa sudada, sí. ¿Y el sombrero arrugado qué es? La ropa sudada no me viene bien. No es de mi talla, chicos. La ropa sudada. ¿Y el sombrero sudado? ¿Qué es? ¿Dónde está el sombrero sudado? ¡Ah! ¿Será como la chistera? Pues no. Pues algo tiene que ser el sombrero. Yo he visto un sombrero arrugado. Pero ahora no lo encuentro. ¿Sombrero arrugado era, no? ¿O estoy ciega? Igual estoy ciega. Que también puede pasar. Sombrero arrugado. Ah, míralo aquí. ¿Y por qué no lo vi desde este menú? ¡Lol! Vale. Es este. ¡Eh! Me pone resistencia al fuego. Claro, esta gente tiene un poco de fuego intenso. Buah, pero... Tampoco es... Bueno, sé, tío. Si veo que hay mucho fuego en el asunto, me pongo el sombrero arrugado. Mientras tanto... ¡Oh! ¡Pero tío! ¡Loco! ¡Madre mía, qué entrada, hermano! Yo mirando a este señor por detrás... Que por cierto, tiene pinta de ser muy grande. ¡Oh! Se ha girado. Mal asunto. Es largo... Y duro. ¡¿Qué?! ¿Y esa toña, hermano? ¡Pero que me ha ventilado de un golpe! Muy bien. Aprovechar con los asaltos, chocobos, que estamos pocos hoy. Rupa sudada. Jo, y ya podrían haber... Pues... Ya podría haber sido el fallo mañana. Que no había stream. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Espera. ¿Y yo he muerto? ¿Y esto qué? Quítale un rato el aire. ¿Qué? ¿Eh? ¿Entonces? Yajar Gulal. El de invisible. O sea... He muerto, pero alguien me ha llevado a algún sitio. Me he ido a otro... Mañana no hay stream. No... ¡Hola, empajadores! Muy buenas. Anda mal, Twitch. Cuidado, ¿eh? Cuidado con refrescar, porque lo perdemos. Nos quedamos sin directo. Cuidado que lo perdemos. No se vayan, ¿eh? Que va muy mal. Muy mal. Que esto no se caiga. Esto que vos aguantarán. La granja aguantará. Eh... ¿Ya funciona? Ah, sí, ya funciona, es verdad. Eh... ¿Qué iba a decir yo? Ah, que esto, que, que, que... Que he muerto, pero me han traído a este lugar. Vamos a ver. ¿Esto es como una especie de cárcel o qué? ¿Qué me ha metido aquí? ¿Puedo abrir la puerta tranquilamente, no? Entonces no estoy en una cárcel. ¿Eso qué es? O sea, el que me ha pegado, me ha traído aquí. Por eso me... O sea, me habría matado. ¿Qué troll son? Me han troleado. Los locos se afanan a... Escondidas en rituales para invocar a la luna. Descubre su secreto. ¿Secreto? ¿Más secretos? ¿Secreto? ¿Y esto es un secreto? Madre mía, que esto tiene más caminos para la izquierda y para la derecha. Pero si no... No tengo boguera, o sea... No entiendo nada. Esto tiene muchos caminos ahora, eh. Ay, Dios, ay, Dios. Que viene un perrito. De tres cabezas. Además, los noto un poco duros a estos señores. Ostras, otro señor que pega manotazos. ¿Qué dicen? Yo no me puedo enfrentar a esa gente que me mata de una leche. No debería conseguir una... Rata. ¿Una hoguera o algo así? ¡Ah! Ese golpe por detrás. ¡Chacho! ¡Que me agarró del pelo! ¡Ay, Dios! ¡Que me está grabando algo en el ojo! ¡Pero para! ¡Para! ¡Ah! ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué carajo es esto? ¿Y ahora dónde aparezco? ¡Ya fusiona! ¡Démosle al Twitter! Vale, voy a poner un tuit del tuit. ¡Volvió a Twitch! ¡Volvió a Twitch, chocobos! ¡Volvió a Twitch, chocobos! Vale. ¡Ok, Taser! ¿Sigues por aquí? Vale, hemos vuelto aquí Ostras, que movida, ¿y entonces? Ay Dios, que me he metido en un sitio super chungo Y no voy a poder volver a mi sueño Ni nada de eso Salau, ¿qué tal? En fan, muy buenas Ha sido delete intenso Ok, Arguez Que te sea leve ¿Y esta señora? ¿Qué le pasó? Le hicieron algo, le pusieron, se quedó ahí Seca, se quedó como seca, ¿no? Pues voy a ir para abajo esta vez Yo no sé qué pasa Para arriba ¡Sansha! ¡Ay Dios, esta mujer! No llores, Sansha, voy a buscarte No llores, por favor ¿Esto qué es? ¿Está Sansha aquí? ¡Sansha Stark! ¡Sansha! ¡Voy a por ti! ¡Hermana! ¿Dónde estás? ¿Eres tú, Sansha? ¡Por favor, déjame en paz! ¡No me lleves! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Queridos dioses! ¡Pero te voy a ayudar! ¡Por favor, déjame en paz! ¡No me lleves! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Queridos dioses! Quiero verte la cara ¿No te puedo ver la cara? ¡Hola, Rooftop! ¿Qué tal? ¡Cuánto tiempo! ¡Bienvenido! ¡Tan, taran, tan! ¡Tan, taran! ¡Te has perdido el Resident Evil 7, Rooftop! Con lo que te gusta a ti el terror Pero no hay salida de este lugar Por lo que veo Señora, ¿quieres que te pegue? No sé si pegarle a la mujer Es mi hermana Yo no quiero pegarle ¿Aquí no hay nada? ¿En serio? No, esto huele raro Huele muy raro Esta mujer no quiere que me la lleve Me dan ganas de pegarle Para que espabile un rato No quiere espabilar Pues nada, voy por este lado entonces ¡Hola, CX-san! ¡Bienvenido! ¡Muy buenas! ¡Que se nos ha caído Twitch! ¡Josebat! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Ay, que me trago con todo! Tío, la cámara no ayuda nada, ¿eh? ¡Ostras! Pero estos señores vagabundos, ¿por qué no? Está lleno de señores de estos ¡Qué jarro! ¡Gijarro! Por aquí tenemos un guijarro Dos guijarro Yo entré por aquí ¿Y esto es una puerta? ¿Que se abre o se... No, desde este lado no se abre No sé por qué, pero me lo esperaba Me lo esperaba ¡Ay, ese señor tiene mis ecos! ¿Vale? Pues primero mato a estos ¿Por qué tiene mis ecos este señor? Señor, ¿me devuelves mis ecos? ¡Oh, qué bien! Pero si yo no me... No sé Qué extraño esto, ¿no? Hago pasos ¡Oh! Ese señor es demasiado grande Me da miedo Ese es el que me mató de un manotazo, chicos ¡Guille! ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal vas? Bien, bien Sequía Twitch se acaba de caer Y estaba dando problemillas Así que cuidado No os refresquéis mucho hoy con F5 No voy a hacer que os volváis a caer Que tiene mala pinta esto, ¿eh? ¡Uy! Hay más de uno ahí, ¿eh? Voy a tener que ir a por uno primero Y luego a por el otro Porque estos señores Como me toquen Creo que me cambian de mapa Me toquen de tal manera Que me cambian de mapa, ¿eh? ¡Hola, Pedro! ¡Sinichi! ¡Muy buenas! Saca el látigo ardase Y dale duro Se ha quedado allí ahora Espera Ostras, pues han venido los dos Podría haberle tirado un guijarro ¡Toma piedra, hermano! ¡Ay, Dios! Los guijarros son para eso Para traerlos Mira esa absorción que están teniendo Pero esa absorción de vida Este señor me va a pegar un manotazo Verás tú ¡Guas! Pero mira ese golpe, hermano Pero mira cómo meten Vale A ver Mira que no los tuneé ¡Hola! ¿Y esa patada? Pero estos señores están muy duros Se pasaron No, 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 no ¡Ah! ¡Que me chupa! Me voy, me voy ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero estos señores son imposibles, ¿eh? Voy a tener que hacer un running No voy a poder matarlos Todavía Voy a tener que jibarlos Porque agüita, hermano Vaya pedazo de señores chungos A ver ¿Esto es un acceso? ¿Sí? Vamos a entrar Tan-tan-tan 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 Hoy Tan-tan-tan-tan ¡Oh! Una Lámpara Bien Bien Hola, Rasek Muy buenas ¡Ay! Que no es una lámpara ¿Qué llamaba Alfred? ¿Desertor? ¿Ah, que no eres Alfred? ¿Eres un desertor ahora? Antal ¿Qué tal, Antal? Bienvenido Yo soy Ardase No te quería tocar Pero bueno Espérate Si tú has llegado Quiere decir que ahí delante Hay pelos Uh No me gusta nada Ese señor es un bicho, ¿verdad? Alfred, yo no estoy preparada Alfred, ahora Antal Perdona que te he cambiado el nombre Es que antes me ayudaba otro señor Que era muy amigo mío Ese es el bicho, Antal Ese es el que tenemos que ¿Vienes conmigo o qué pasa? Tenemos que matar a un señor aquí ¿En serio? A ese señor de ahí delante Que está Pocho Pues este señor está destruido Oh, ya no Se despertó Genial Bestia oscura de par La puerta Ay, Dios Antal, por favor No sé pegar a estas cosas Tan grandes No sé dónde darles Tengo miedo, Antal ¿Por qué tengo puesto El modo lático ahora? No sé dónde escribe, seguro Qué mal huele este bicho Dale, Antal Dale Madre mía El área es, hermano Le pego con fuego Vamos Me voy, me voy Me voy No, me agarró ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? No pasó nada Oh, Dios Ahora sí que pasó ¡Piii! Que me pillas Antal, ayúdame Tanquéalo Tanquéalo Antal Como tú solo sabes ¿Qué pasó? Ay, Dios Este señor se pone chungo ahora Me ha hecho daño Cuidado Cuidado, energía Nada Cuidado con esa vida Uy, está en mí Está intenso en mí Está chungo darle, eh Ay, Dios Eso no huele bien Se ha puesto a gritarle al cielo A la luna Deja de gritarle a la luna Hermano ¿Cómo odio que pongan el culo en la pared, tío? Nos encanta poner el culo en la pared, ¿verdad? Ay, Dios ¿Qué está haciendo? ¿Y mi cadáver? Ni siquiera he visto mi cadáver Ha hecho así Y me ha reventado toda la vida de golpe Toda Toda Madre mía Arda se nos acuerda de mí ¿Por qué, Sinichi? Si te he salgado Ligari Muy buenas ¿El blog pone así igual que Darzol? ¿Son los mismos creadores? Sí Rooftop Plas, plas, Alfred El té de las cinco Arda, Alfred pidió vacaciones Ahora vuelvo ¿Cómo impone el bicho? Estoy jugando Lo leí rápido Jo Es un Pokémon, ¿no? ¿Antal? Y mi cadáver O sea Es que me mata de un golpe Tío, que tenía toda la vida Y me ha reventado la vida ¿Eh? Tengo todos los frascos Todos los estos Todos los viales Chacho, chacho, chacho No me lo creo Ese billo, tío Lo peor Es que Antal no ayudaba Nada Pero nada, chiquillos O sea Paso de dos ustedes ¿Sabes? Porque ¿pa' qué voy a pelearme Con ustedes? ¿Pa' qué? Si está El señor ese Está aquí al lado Aquí Pasando el túnel rocoso A la izquierda Y tenemos a Antal ahí Que me ha gastado Un lucidez sin querer Y esta es la puerta De niebla ¿En serio? Le falta un marquito ¿Qué raro es? Alfred es mejor De toda la vida Antal no me cae bien Madre mía Qué mal huele este señor ¿Dónde está? Oh my god Yo no sé qué está pasando aquí Madre mía Este señor mete mucho Qué bestia Qué bacho Es imposible Bicho chungo Pero chungo O sea De un manotazo Me revienta Tío Que no se puede Que no se puede Así Un toque Te mata Bueno al menos He visto Pero es que no le quito nada Creo que voy a tener que ir Por otro camino un poquito Y ya luego voy a por él Porque ese señor Me va a hacer la vida Imposible Tiene toda la pinta Hay que ver Qué hay aquí de arriba Primero Entonces Pero aquí de arriba Hay unos señores Que me caen mal ¿Sabes? Y hay un montón de gente Deme ese skill Aquí mira Mira esto ¿Esto qué es? Luna Otra cosita por aquí ¿Esto qué es? Mira aquí de arriba Cuidado que ese señor me agarra Ay Dios Ay Dios ¿Y esto qué? Ah la lámpara Lu La lámpara es aquí Por fin Loco Esta lámpara sí Entonces ahora sí que puedo volver Ahora sí que sí Me neña ¿Eh? Ahora Esto se abrirá Luego ¿No? Vale, vale, vale Ya veo dónde está la puerta Gracias por el follow Horshors Bienvenido Horshors Aquel señor pasó de mí Y le digo No me agarre Y él siguió para adelante Y dice Pues vale Me voy con mi colega aquí Vamos a hallar un reto ¡Oh la lámpara! ¿Qué me ha hecho? Madre mía Pues sí que me ha tocado bien Esta parte ¿Esto dónde me lleva? Este lugar misterioso ¿Qué carajos es? Dios Que estos señores siguen Detrás mía Madre mía Estoy dándole vueltas A todo esto ¡Ay! Que tiene mala pinta Que este señor Sigue detrás mía Uy El running No te va a salvar aquí Arda creo ¡Ay Dios! Tan 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 Pues vale Pues ya tenemos otro acceso Por aquí abierto Hay que seguir arriba Es muy heavy metal Este señor Te hizo un perfect Hablando de perfect ¿Habéis visto ese? Toma perfect Creo que el chat o el streaming va un poco de lag ¿No? Twitch va un poco Con peligro de caer O sea tengan cuidado porque Parece ser que Andan ahí arreglando problemas de carga y tal No sé que está pasando ¿Vale? Si que me habéis tardarse Pasó un buen rato entre el streaming y el chat ¿Cómo? ¿Eh? Ay Dios que me hacen lo mismo Vaya tío más chungos Me ha dado esas sensaciones Que el redondo de rey ¿Qué pasó? No entiendo No entiendo nada No entiendo qué pasó A ver ¿Y por aquí qué hay? Ya yo estoy en un laberinto Dejarme Por Dios Dejarme Cancinos Madre mía Como eso no tenga salida Oh Dios Otra puerta ¿En serio? ¿Y dónde estoy? ¿En serio? ¿Aquí otra vez? ¿Estás de coña o qué pasa? Pues volvemos Anda pues mira Pues estamos El running A veces en esta clase de juegos Te hace avanzar Y Un cerdo Otra vez Otro cerdo No me ha visto No me ha visto el cerdo Ah que hay neblina Eh un objeto Sangre No hay nada Solo sangre Cerdito Esto es un laberinto Sabré volver Madre mía Está lleno de perros Esto ¿Y esto a dónde me lleva? Estoy encima del cerdo Oye hay una palanca aquí ¿No? ¿Es un ascensor? Ay no está activado Tendré que subir arriba Y activarlo O abajo Quién sabe A saber Anda andará el ascensor Yolenka Hola Muy buenas Uy el cerdo El cerdo se está poniendo nervioso Allá abajo Mal asunto El cerdo me quiere agarrar Me quiere morder Morder Ay Me he caído Me he caído Espero que no venga el cerdo A tocarme las narices ¿Qué? ¿Qué? ¿Paliza? ¿Pero qué? ¿You was? Uno, dos, tres, cuatro Cinco perros Ahí haciendo una estrellita Mira, mira Cinco perros Haciendo una estrellita Ay Qué bien Qué bien Dicen que el culo del cerdo Está muy bien hecho ¿Lo viste? Ay No lo ¿No? Tengo que mirarle el culo Entonces Empajadores Malditos Mowrys Que están ahí Observando Intensamente Hola Dark Angel Bienvenido Subir arriba Y bajar abajo Correcto Veo que lo has entendido Esto no lo he leído ¿No? Los rituales de pesadilla Encien un recién nacido Encuentra uno Y silencia su angustioso llanto Que encuentre un recién nacido ¿Pero qué? ¿Como quien va al mercado a comprar? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Soy mujer? Bueno, soy una vieja chocha No creo que pueda atraer a nadie al mundo Esta vieja chocha ya Está muy mayor esta señora Por aquí hay otro camino también ¿Esto qué es? Mirad Un cielo de sangre pálida Y un cerdo A ver el culo El culo está muy bien hecho Me dicen Es difícil verle el culo ¡Ah! Este señor No se deja ver el culo ¡Ah! Pues Ahí la habéis visto La boca también está bien ¿Eh? ¡Pipiso! Oye ¡Es el día de las muertes tontas! Vestido noble ¡Ay! ¡Qué bonito! Vestido burdeo Utilizado por nobles De la antigua estirpe Uy Yo tengo que ponerme un vestido de esos A la doña chocha Hola Lodric Muy buenas Bienvenido Eh No En el título pone que no quiero No quiero ayudas ¿Vale? No tips No spoilers No ayudas No quiero nada Muchas gracias Encontrar un recién nacido Crear un recién nacido ¡Ja ja! Tengo que encontrarlo Doña chocha tiene fertilidad De un baúl De un baúl Tío Que me ha matado El ese Como si nada Que me ha matado El cerdo De mala manera Genial Eso ¡Ay Dios! Mira mi vida tío Eso no lo podía esquivar ¡Pero tío! ¡Loco! Imposible esquivar En las escaleras ¿Eh? Madre mía No habré matado yo cerdos A ver Ven aquí ¿Eh? Sácame el hocico por ahí Que te voy a dar desde arriba Ostras Que me han venenado ¿Cómo? ¿Y desde cuando el cerdo escupe? Genial tío No, no, no En serio En serio Contra la escalera Que me han potrado Contra la escalera Tío Hola Pero estos cerdos El cerdo que me encontré El otro día ¿No era así? Era más amigable tío ¡Hola Nephilim! ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Nephilim A ver Toma pisotón La finalidad de mirarle el culo al cerdo es Porque está muy bien hecho Dicen que el culo del cerdo está muy bien hecho Ha dicho empajadores Y habría que mirárselo Habría que mirarle el culo Pues A ver que tenía Saciar la curiosidad Dice Marcos Yo A mí me dicen los chocobos Que quieren verle el culo al cerdo Y yo le enseño el culo A los chocobos Porque yo estoy aquí para mostrar el juego En todo su esplendor Por delante y por detrás Si hace falta Ah Me empotró el cerdo tío No me lo creo tío Contra la pared y la escalera Contra el bordillo Me ha dado Acusalo con tu mamá Tío Bueno Voy a pasar del cerdo Porque me tiene frita Ay Que vamos a cenar hoy Cerdo agridulce ¿Yo por aquí fui ya o no? Sí Sí, sí, sí Fui y me No No Voy a bajar Ahora que el cerdo está arriba Yo voy a bajar Cerdo Sigue tu camino Cerdo Creo que viene para acá Ay madre Ay madre cerdo O sea es una puerta cerrada Ay que me da que sé Que va Que puerta va a ser esa Lol Está llena de cosas La puerta Y hay un señor Perro No Aquí hay otro Conocimiento de loco Conocimiento de loco Conocimiento de loco Puerta abierta No pues no No Ostras que el cerdo está aquí debajo Chiquillos Hola Que acabo de conseguir un set Ay que me da a través del carro Mira el culo ¿Lo ves? Toma 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 Y me escupé y todo ¿Sabes? Que asco de cerdo tío Ay dios mío Maldito cerdo loco No es chungorina de reventar eh Que me han dado un nuevo set aquí A ver ¿Cuál fue tío? Lo pasé tan rápido A lo mejor no tenía gorro Yajarghul Arremetida arcano Eh Para el envenenamiento Entiendo Entiendo Me lo voy a poner Me lo voy a poner Ay dios los cantares esos Se están escuchando Me están dando mal rollo Oh dios doña chucha Está más sexy que nunca Mira la que guapa Esta señora Con las ropas andrajosas Esta mujer tiene estilo eh Tiene estilo chicos Daros man ¿Qué tal? Bienvenido Esa señora te ha cogido maniarda Me ha cogido cariño Me quería dar amor Contra la escalera Pobrecito Jamón pata negra Hermoso juego Voy a esperar a que salga de oferta A ver si me lo puedo pillar Yo lo tengo de segunda mano Me costó conseguirlo Porque las tiendas ya no lo vendían Tengan en cuenta que es solamente de PC4 Y de Playstation Pues por aquí no hay Si las puertas no se abren Pues me tendré que ir Digo yo Pues vámonos para arriba Vámonos Ya cogimos todo Nos vamos Nos vamos Pata negra La ponido negra Eh Mata zombie ¿Qué has dicho? No se ha entendido nada No No se ha entendido nada Esto muchacho A ver porque esto está lleno de perros Y además hay un cerdo Cosa que Veo un poco peligrosa Me cachisata ¿Qué? ¿En serio tío? ¿Qué pasó aquí? Pero si se estaba esquivando Oh my god Cerdo Me acaba de meter un placaje Me ha quitado toda Pero toda la vida Toda Entera Enterita Bien Muy bien cerdo Me ha encantado Me ha dado un gusto y ringen Qué Rabia me acaba de dar tío La venganza del otro cerdo Colega Tío por lo menos Debería desaparecerme un cerdo Ya que lo maté No me lo saquen más Al cerdo ese Que me cae mal A ver si Supongo que volverá a subir Ostras Míralo ahí Ay dios Que viene el otro también Pues me voy a subir aquí de arriba Ja Venga cerdo Sube aquí Si tienes lo que hay que tener Tocinito ¿Dónde está? Me está vibrando todo Se supone que el cerdo está aquí Pero no sé Está aquí Quiero coger ese objeto Que está detrás de él Cosa que veo un poco difícil Vamos a saltar al carro ese Ah genial Me encanta mi salto Ha sido divertido Bueno que ¿Papel rayo? ¿Papel rayo? ¿En serio? Me lo he cargado sin ver hermano Madre mía tío He sufrido ahí Esquinada eh Creo que lo mejor es Matar al cerdo Lo más cerca posible A él Por lo que veo Para que no me haga la carga Esa que me hace A ver si Vale No quería llamar a ese Pero me vale Oh la la Hola 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 ¿Qué? ¿Es el pixel? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué mentira? ¿Pero? 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 No tío O sea ¿Qué ha pasado aquí? Que no me deja esto Néfilin Gracias por el beat Muchísimas gracias A ver A ver La venganza De matar a su hermano ¿Verdad? Sí El cerdito está aparcado Me están sangrando Los saídos Voy a sacarme Esa diferencia Que me vas a dejar Cerdo También está La opción De bajarle el volumen Si Lo de cerdo Más tarda Se tiene negra Un día está el salto No salpico nada Me voy a ir moviendo Vale Popity Nos vemos Nos vemos Hasta mañana Popity Muchas gracias Por todo Lo más loco De todo Es que tengo El volumen A 20 Igual Tengo el sonido Muy alto Del micro Hoy De hecho Hoy tengo El sonido Más alto De lo normal Eso sí Es verdad Hoy Sé que tengo El micro Un poco subido En teoría A ver Muchas gracias Broadcast Por compartir El stream En twitter Sweetwasabi Que sigo sin saber Cual es tu nick En twitch No sé por qué Sigo sin saber A ver A ver A ver Lo voy a bajar Aquí Un poquito Aquí Como sigas Así voy a tener Que poner Muted Y poner Subtítulos Que bestia Ostras Le he liado Tío No me lo creo Espera 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 Que le he liado Elvis ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas El raje intenso Vale chicos Voy a ir un momento Al baño Que necesito ir al baño Esto se me ha bugeado Aquí ¿Qué pasa? Ay Dios Acabo de apagar La pantalla Genial Bueno Voy un momento Al baño Y ahora enseguida Vuelvo ¿Vale? Necesito ir al baño Que si no No puedo seguir jugando Así Esto no puede ser A ver si me enciende La pantalla En lo que Voy y vengo También ¿Vale? Dos minutitos Chocos Ahora nos vemos No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿En serio? ¡No me lo puedo creer Dame mi perdura ¡Ahí PH! ¡Ahí wanna Gain! ¡Ahí ¡Ahí ¡Oh tío! No me lo queo ¡Ahí ! ¡Ahí épico. Caída libre con salmón. Fui directa, tío. Van dos, ¿eh? Van dos el ascensor ya, ¿eh? Es la segunda vez que me muero en el ascensor. Es que voy a saco ya de tanto repetir el camino. Llega un momento en el que te cansas y ya intentas alargarlo y al final la lías un poco más, ¿sabes? Vaya muerte esa. La pared, la pared, la pared, la pared. Pero, mi niño. Dios, pero como... ¡Oh! ¡Corren! Pero ya yo. Dejarme curar. ¡Ay, no! Pensé que podría tirarme por el huequito, pero no. No es un huequito. Ya me buguearon aquí. ¡El bodyblock asqueroso! ¡El bodyblock de juego este asqueroso que no me dejó. Pero, tío, se lo tenía ya limpio, jopé. ¿Por qué me bloqueáis, tío? No me pongáis contra la esquina de esa manera. ¡Chacho! Que me hago daño en las manos, tío. No me hagas eso. Buenas, Ralfor. ¡Ay, Dios! Pero mira, pero mira, pero mira. Pero mira, pero... Pero que no veo con la cámara así, carajo. ¿Pero esto qué es? Mira. No me lo creo nada más empezar. Te lo digo en serio. Sí, mi niño. Ah, es Ligarri. Vale, vale. Es que no estás segura. Yo creo que sí, pero no. Me entraba la duda. Jorge, muchas gracias por compartir también. Ah, mirad lo que he traído. Porque como estáis hablando de pizza y con chocolate y tal, me habéis entrado mucha hambre y voy a tener que tomarme el batido hoy porque me habéis dado hambre. Está muy frío, ¿eh? ¡SAN! ¡Arriba, susto más, Chocoboos! ¡Chocoboos! ¡Uh! ¡Sam, dos meses! ¡Hola, Kappa! ¡Hola, Kappa! ¡Muchísimas gracias, Sam, por suscribirte dos mesesitos ya con los Chocoboos! ¿Qué? 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Matasomi, muchas gracias! Está muteado el bot por los símbolos. Está pasado con los símbolos. Está muteado el bot. Muchas gracias por el beat. Saludando a Sam. A ver dónde está... A ver, no sé cómo es aquí. Batido, arda, batido, loco. ¿Cuánto tiempo sin ver esos batidos? Sí. Está muy frío, ¿eh? A ver si se calienta un poco. Está un poco frío. Es el batido contra el chorizo. No sé si te acordarás. No me... No, no me acuerdo. Del chorizo no me acuerdo. A ver, que estábamos aquí, que me acaban de matar. Que hemos hecho una pausa porque yo con la vejea ya no puedo hacer... No puedo matar cerdos. Sí, míralo. Oye, por cierto, se ha arreglado lo de los... Lo de los subs, ¿verdad? Tengo que agachar la cabeza porque... A ver, no tengo ahí en la esquinita y no lo veo. Espérate porque me van a atacar al final. Tengo que coger mis ecos. Sí, 78 subs. Está arreglado. Está bien, está bien. Ya funciona. Nos queda muy poquito para llegar. Para llegar. Ostras. Por fin conseguí subirme al techo. ¿Quién tiene mis ecos? ¿Mis ecos? Venga, ya. Y no le doy, ¿sabes? ¿Los tiene ese perro, mis ecos? Uy, que me toca. ¿Qué? Ay, Dios, este perro, tío, de verdad. Míralo ahí. Genial. Mira dónde estaba, tío. Yo pensaba que no había nadie, tío. ¡Qué rabia! Otra vez. Tío, me está dando mucha rabia, tío. No, en serio, ya. ¡Qué asco de perros! Son el peor enemigo que he visto en Bloodborne. ¡Ah! ¡Qué rabia le tengo a los perros en este juego, tío! Pero, ¡qué asco! Como te vengan 20 perros... ¡Horror! Ese batido no bajaba el chorizo e hicimos un... No al chorizo. Vale, vale. Entiendo, entiendo. Me imaginaba algo así. No lo suponía. ¿Come roque? ¿Come roque? ¿Eh? Genial, Arda. Y ahora sí que estoy muerta. Tan, 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 tan. 20 perros. Un perro más, por favor. Gracias. Tonitrus. ¿Qué carajos es esto? Tonitrus, dice. Tonitrus, no. Tonitrus. Ay, Tonitrus, dice. Esto no se abre, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me re, re! ¡Mira mis ecos! ¡Corre, corre, corre! ¡Éramos pocos! Pues aquí está el cerdo. Si éramos pocos... Aquí está el cerdo, efectivamente. Y me hace un plagajito del tío. ¡Hombre! ¡Otro cerdo más a la historia! Es que somos pocos cerdos. Un cerdo más no nos viene nada mal. Claro. Claro. Ese sitio es muy chungo, ¿eh? Es muy chungo. Voy a tener que volver a la otra zona antes de que me teletransportaran a este lugar súper chungo. Sí, porque... Un señor me pegó un manotazo y me trajo aquí. Por la cara. Pues me parece a mí que voy a volver a ese sitio. Que, por cierto, no sé qué lámpara era. ¿Qué lámpara era? A ver. Lo averiguaremos. Soy la típica que va a la cocina a beber agua y cuando está en la cocina se olvida que iba. A mí me ha pasado. El falso César Millán encantador de perro. César Millán. Qué raro. Ah, míralo aquí. Cárcel y po... Vale. Ah... Entonces, la iglesia... La ig... La ig... Uy, estoy perdida. A ver. Voy a ir un momento a la iglesia. Si me pusieran fotos como pasaba en Darzol, que te ponían una foto para saber dónde era... Mejor, pero por los nombres, que yo nunca los nombre. Hombre. Se me va. Se me van las cosas. Me voy a pasar... Yo soy más de memoria... De imagen de esta. No. Aquí no. Aquí no. Me ha llegado a pasar que me dejo el móvil en la nevera. Eso sí que no me ha pasado a mí, ¿eh? Y mira que soy de llevarme... Casi lo digo al revés. Casi digo... Soy de llevarme... En la nevera al móvil. A mí me pasa con los de Triller al Gache que se me quema la cena. Eso sí que puede pasar, ¿eh? Y jugando también. Digo... Va, pongo la comida al fuego y me vengo y al rato voy. Pues de repente me doy cuenta de que me he entretenido mucho con la partida. Igual a Chamusquina y digo... A volver. Hasta luego. Hasta luego. A ver. Cárgate. Bastardo de Loran. Campana de convocación. Este juego tarda en cargar porque es muy pesado. Este juego... Es muy pesado. ¿Qué te pareció el Resident Evil 7? Me encantó, Rooftop. Buen juego. Unos buenos sustos. La verdad que... Se portaron, se portaron. Eso sí, en cuanto a los... A los personajes del juego me parecieron un poquito... No sé. No les terminé de coger cariño a los personajes del juego. No me parecían unos personajes demasiado... Bien trabajados. El juego en sí tenía muchas cosas que me recordaban mucho a los clásicos. Como era el mapa. Los puzzles que tenía. ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¿Qué combo es ese? Gracias por el follow. Kilmer... ¿Y quién ha sido el del Pi? ¿Verdad, Marcos? Estaba respondiendo a la pregunta del Rooftop. Chicote no dijo sin piña o con piña. No, Chicote dijo que como el más nos gustará cada uno. Dijo Chicote. O sea que nada. ¡Hola, Alito! Sí, no te preocupes. Todo bien. ¿Vale, Alito? Ah. Ah, aquí. ¿Qué tal luego? Es que coge el vaso. ¡Ay, Dios! El vaso con B, manía. Te voy a coger. Te voy a coger. Y en la misma nevera pongo agua. Y entonces apoyo el móvil y se queda ahí. Y yo también. Pasa que... En el baño sí. En el baño es más normal. Pero nevera, tío. Voy a bajar de nuevo por aquí porque es que no sé dónde está. Es que no... No sé. Estoy súper cabreada porque no entiendo nada. No sé por qué. Fíjate que ahí hay un trozo. ¡Yuoss! ¡Hasta luego! Genial. Ahí debajo quería yo bajar. ¡Cochis en la mar! ¡Tío! ¡Jopé! Pero yo tenía una... Yo tenía una lámpara ahí cerca y no me acuerdo cuál era, tío. No viste mi resup, Alito. No le vistes el resup de Sam. Papá nata total y absoluta. Pero este Alito es un rayeador. ¿Por qué? Si fue muy bueno lo que dijo. Chicote. Fue bueno. Reconócelo, Alito. Reconócelo de una vez. Hay este señor que le gusta ir a contracorriente. Alito, cualquier día te entra un pez en la boca. Esto no lo digo todo. ¡Sí! Ahora tiene el pelaje brillante y suave. Ok, María. María se equivocó. Se equivocó. ¿Cosas que pasan? Ahora es que pasó de todo el mundo, ¿sabes? Así que la de todo el mundo. ¡Paso! ¡Paso de todo el pueblo! ¡Va! ¡Ostras! Ha estado a punto de matarme otra vez. ¿Pero era para abajo, chiquillo? Sí, sí, era para abajo. Para abajo. Para arriba. Para abajo. Para arriba. Estas son las prisas. ¿Qué hacen a uno? Caer donde no debe. Pan. El problema viene siendo aquí. Que está un poco rebuscado esta caída, ¿eh? Yo no sé por qué me han hecho hacer esto. Pero bueno. A ver. No duele ni nada. ¿Qué va? ¡Ostras! Madre mía. Claro, yo bajé aquí. Me pegaron una toña. Y me quedé sin... Claro, y me quedé sin poder volver aquí. Porque si señores me tocaron. O sea, no debo dejar que me to... ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Corre, Arda! Por tu vida. ¡Corre por tu vida! Te persiguen 20 tíos. ¡Ostras! ¿Qué están aquí? ¿Son los mismos? ¡Este es el ascensor! ¡Lol! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Anda, el ascensor! Arreglado. Ya está. ¡Oh, lol! He matado a alguien. ¡Anda, mira! Sacrofría y espesa. Eh, pero este ascensor... Me va a un sitio un poco chungo. Porque no puedo volver por el ascensor. Si bajo... Si bajo aquí... ¡Ah! ¡Una palanca! ¿Pero qué es esto? ¿Dónde me he metido? ¿Una palanca? ¿Tú eres duro? ¡Sí, está duro! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Por qué no me puedo curar? ¿Qué me pasa? ¡Mira! No, me lo creo, tío. Y fallo. Por culpa del target. Venga. ¿Y este señor ahora? ¡Ay, Dios! Que son dos. Joder, le he pegado porque estoy más asustado, tío. No llego. ¡Genial! ¡Mimi! Madre mía, tío. ¿De dónde carajo estoy ahora? ¿Y qué abierto aquí? ¿Esto me conecta con algún sitio que he conocido ya? ¿O no? Dios, esto es un laberinto, Jiquillo. Esto es más perdido. ¡Ya, yo! Ahí hay otro señor. Y ahí hay como una puerta, ¿no? A ver. Es que no me fío. Un pelo. Y ahí hay otro señor también. Espérate, vamos a ver el otro lado. A ver. ¡Hola de nuevo, Sever! ¡Bienvenido! ¿Soy una niña que muerde los Bollies Big? No, yo también los muerdo. Mira. Mira, María. ¿Eh? Está bueno. ¿Eh? Un poco. También los muerdo. Estoy muy caluroso. ¿Su primer juego Souls? ¿Su primer juego Souls? No. Mi primer Bloodborne. Bloodborne. Si te refieres a si he jugado algún Dark Souls, sí he jugado. Sí he jugado. Pero al Bloodborne no. Es mi primera vez al Bloodborne. Vale, vamos a ir por este lado. No. O por el... Es que... Es que sí me suena, amigo. No, no me suena. Este sitio es muy nuevo. Y yo aquí no he estado. Pero creo que puedo conectar con una zona. ¿Ves? Mira, otra palanca. ¿Ves? ¿Qué pedazo de tío? ¿Yugos? Qué miedo. Qué miedo. Pero, Jokobos. Eso me ha dado miedo. ¿Lo habéis visto? ¿Lo han visto? Quiero una lámpara. Es que es muy pesado venir aquí desde aquel sitio. Que me tengo que tirar y puedo caer mal. Quiero una lámpara más... Más cómoda, por favor. ¿Dónde estoy? Si es que tengo un pánico. Oh, Dios. Un arda parca. Un señor con guadaña. Madre mía, que duro está. Te vas a caer. Ay, me esclavó. Al pistol que te quedaba, mi niño. Hasta luego. Ay, Dios. No, que está ahí ese hombre. El hombre duro. Me voy. Me voy para arriba. Que no me vea. A ver. ¿Qué hay? ¡Ostras! Esto no huele mejor, eh. Esto no huele mejor. Lo sabía. ¡Ostras! Me ha puesto en estado que no conozco todavía. Tengo que leer a ver qué es eso. ¡Qué rico! Vale. Bueno, vale. De acuerdo. Ella piensa en futuro a que salga Bloodborne 2. ¿Quién? ¿Yo? ¡Derax! Yo no pienso esas cosas. ¡Derax! Yo no pienso cosas así tan futuras. Ay, Dios. ¿Por dónde me estoy metiendo, tío? Pero si es que esto es un laberinto de juego. Pero, hermano. Pero, por favor. Pero salgo de un lado y me meto en... Oh, Dios. Ese sitio ahí debajo. Huele a vos. Me da un poco de miedo, eh. Esta parte me recuerda al DLC del Dark Souls 3, tío. No sé por qué. Ostras, que va, que va, que va. No debería de bajar ahí. Esto huele a vos. Y yo no estoy preparada para esto. Ese señor está... No, no, no. Ese señor no huele bien. Mira lo que tiene en la mano, hermano. Madre mía. Quiero una lámpara... Más cerca. Voy a seguir buscando. Por otro lado. Es que tengo ahora un montón de caminos por los que ir. Estoy flipando, tío. Qué pasada. Hola, Mr. Gates. Muy buenas. Bienvenido. Vamos a ver por este lado qué hay. Un señor... Con un objeto. Oh, y también podemos bajar. Ojo inyectado, ¿en qué? ¿En qué? En sangre. Material usado en un ritual del caliz sagrado. Es un delicioso... Delicioso. Ojo extraído nada más morir. O quizá incluso antes. Se usa para abrir el sello de las trastumbas del antiguo laberinto. Ah, que hay un laberinto. Hay un laberinto dentro de este maldito laberinto de juego. Que tiene un laberinto ya de por sí. Marca del cazador intrépido. Esto huele mal, ¿eh? Esto huele a running. Uy, el silencio este ahora. No se puede creerlo aquí en este lugar. Madre mía. El pasillo. El túnel. Oh, Dios. ¿Más perros? ¿En serio? ¿Para cuándo una lámpara? Señores. No sé si... Voy a morir, creo. Ostras. Que aquí hay mucha gente chunga, ¿eh? ¿Esa es una pistola? Sí, creo que sí. Odio los perros, tío. Odio los perros con toda mi alma. De verdad, te lo juro. No quiero... ¡Ostras! Venga, genial. También tienes un perro, ¿no? Perfecto. Uf, ha muerto. Bala. ¿Aquí se pueden farmear balas, colega? Me salen un montón de balas. ¡Ay! Contrale, que susto me ha dado el tío. ¿Me has visto desde ahí detrás? Por si acaso te mato. Oh, venga ya. ¿En serio? ¿Ahora tú también? Ya que estoy temático por objeto. Ahí hay tres señores. Madre mía, la que se acaba de armar, creo. ¡Bah! Bueno. ¿Qué golpe me ha metido? ¿Qué? ¡Me muero, me muero! ¡Me trabó en la tumba, tío! ¡No podía moverme! ¡Qué mierda es esta, tío! ¡Pero por favor! Es que no se llegará aquí ahora. Que esto es un laberinto, tío. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué horrible! El delicioso ojo de toda la vida de Dios. ¡Está buenísimo! ¡Niam, ñam! Este bloc es más fácil en el sistema de combate y movimiento que en Dark Souls. Jorge, a mí hasta ahora me habían dicho siempre... Que este juego era más complicado que Dark Souls en cuanto al combate. Pero en mi caso, noto todo lo contrario. Con lo cual, igual es cuestión de gustos. ¿Vale, Jorge? Porque me resulta mucho más fácil el sistema de combate este. Más fluido. Es diferente. Yo también estoy acostumbrada en Dark Souls. A jugar sin escudo y moverme. Y rodar mucho y tal. Y a lo mejor... Es... Es... No sé. Es como más rápido todo. Tienes que tener bien los... Toda la alerta. Pero, no sé. Me gusta más. Me gusta... O sea, me resulta más fácil el Bloodborne. La verdad. No sé qué decirte. Pero hay gente que dice que es al revés. Estoy jugando en PlayStation 4. Por... Pirate. Que este juego es de PlayStation 4. Dios, tío. En serio. Es que llegar ahí es una pasada, tío. Porque tengo que ir por aquí otra vez. Bajar por el hueco aquel. Tiene que haber una hoguera más cerca. Tengo que investigar por otra zona. Porque aquello todo es que es un laberinto. ¡Horror! Es un laberinto. Me peinó, tío. Me quitó un montón de vida la bala, loco. Es gente chunga, eh. Se murió en el cementerio. Llegó pronto. Yo paso de los ecos. Te lo digo en serio. Ostras, que me toca el culo este señor. ¿Qué va? ¿Qué va? Paso de los ecos. Qué pereza para 5.000 ecos. Yo no voy a por los ecos. Se terminó. Es que vete a... No, no voy a poder averiguar el mapa. Tengo que seguir investigando. A ver si consigo una lámpara más cerca. Es que me da mucha pereza justo esta bajada. Tiene que haber... A ver si consigo encontrar una. El stream petó. Uy, cuidado, chicos. Porque hoy está funcionando mal Twitch. Así que... Por lo que sea, no hagáis... F5 ni nada porque... Ostras, me acabo. A tomar por culo. Da igual todo. Qué buena caída. Muy bien. No, pirata. A estos juegos me gusta jugarlo sola. Sin ayuda. No me gusta que me ayuden en los juegos que... Son así un reto y son difíciles porque entonces... Me aburro. No tiene sentido lo fácil. No mola nada. Así que nada de ayudas. Nada de... Nada de por dónde tengo que ir. No me digáis dónde está la lámpara que estoy buscando. No me digáis nada, ¿vale? Cualquier cosita que me digáis será timeada por los moderadores porque no quiero que me ayuden en nada. Si no, no tendría gracia y no sería un reto. Es mi primera vez al Bloodborne. Oh. Hola, IG. Bienvenido. Echen paja. Genial, arvase. Tío, ¿cuántas veces me he caído hoy ya, loco? Es un buen salto. 10 de 10. Hoy me he caído un montón, loco. Estoy todo el día volando. Hoy es el día de welling. Welling, welling. Estado 3 de rajeo, palabrotas. Ostras, ¿he dicho palabrotas? No me digas eso. Estoy en estado 3 de rajeo. Qué bueno eso empaja. He dicho palabrotas. Madre mía. Hola, Juanjo. Bienvenido. Me he hecho caco en las tablas, tío. Este ha sido rebotando y todo. Madre mía. Es que os leo y me matáis, te lo juro. Doña Chocho quería ver este tipo de agua. Esta mujer, de verdad. 2 a 0. Creo que ya me he caído más de una vez ahí ya, ¿eh? Por lo menos 3, 4 me he caído ahí. Y eso sin contar con las otras caídas que he tenido hoy, ¿eh? Nada de vacío. No, nada de vacío. Ahí estamos con poco equilibrio. Sí, alito, tío. Hoy no hay equilibrio ninguno. Ay, Dios, ay, Dios. El señor que me está dando por detrás. Gracias por los RTs, Sam, Jorge. Uy, que me la clava. Todo se cae. Hoy no tengo equilibrio. Que esto no es huevo guarda. Que no tienes la nube. Madre mía. Voy a darle a F5. Cuidado, Rooftop. Es peligroso dar F5 hoy. ¡Kinome! Bienvenido, Kinome. Llegas a tiempo para contarme las caídas. Es que no me... ¡Hermanazo! Caídas 100, Arda C0. No me... Es que... Mira, mira que... Que perfé. Mira que perfé ahora. Esto es un perfé. Oh, Dios, mi vida. Por fin, loco. Es que... En serio, quiero una hoguera para dejar de tener que estar saltando así de esta manera aquí abajo, eh. Me está estresando que no veas... ¡Deja de tocar aquí, que ya has tocado! No. Te voy a hacer ver Jurassic World. ¡World! ¡Ay, los pájaros que me dan! ¡Pared tan empanados! ¡No! ¡Qué asco los perros, tío! ¡De verdad! ¡Oh! Por favor. Fuera perros. Gracias. Soy alérgica a ellos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Qué mal asunto! ¿Esto no llega o qué pasa? ¿Hay un truco si me tiro? No, marcador de caídas. Eso significa que no has parado de caerte hoy. Hoy estoy sembrada con las caídas. Quiero me... Hoy no sé qué... ¡Ostras! Se dio una escalera aquí, loco. No había visto esta escalera. Oh, mira. ¿A cuál tienes ganas de jugar, Ardase? ¡No! De jugar, no. De ver. La película de Jurassic World. La peli, la peli. Jugar, no. Me refería a la peli. ¿Qué? ¿Brumas mortíferas? ¿Qué era eso? ¿Qué me han dado? Dios, cuánto rocío tengo, hermano. Tengo rocío para un... No sé qué me han dado. Ah, míralo aquí. Lánzalo para crear una neblina que entumece la esencia vital del cazador y le impide recuperar PS. Se dice que los cazadores de sangre de Kind Hearts lo utilizan y que su receta es un secreto guardado celosamente por los nobles que habitan en el castillo. Genial. Muy bien. ¿Y esto ahora qué es? ¿La bajada? Ya. Claro. La bajada, ¿no? Entiendo. ¿En serio tengo que bajar por ahí? No está muy alto, chicos. Espera, cojo carrerilla. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo me ha dado! He sufrido por un momento. De tejado en tejado. ¡Eh! Mira un señor. Sombrero de mensajero negro. A ver qué tiene este sombrero. Sombrero de... ¿No está? No está. ¿Qué pasa? ¿Estamos o no estamos? Sombrero de mensajero negro. Ostras, que va a ser... Que va a ser un objeto de... Ah, míralo aquí. Otro sombrero. Con adornos. Vale, vale, vale. ¡Pues ya tengo dos! Ahí hay una puerta. Una puerta al más allá. ¡Me quedo sin tejado, chiquillo! ¿Y ahora qué? Madre mía. Al final he llegado aquí debajo. ¡Ostras! ¡Fallaste! ¡Malao! ¡Oh! ¿En serio has venido tú de arriba? ¡Suéltame algo! ¡Jope! No me sueltan nada. ¡Ay, Dios! ¡Que aquello... ¡Oh! Vale, este señor... ¡No! ¡Me chupa! ¡Me hace cosas raras! No me gusta nada este señor. ¿Es el hombre del saco? ¡Es el hombre del saco! ¡Qué! ¡No! ¡El hombre del saco! ¡Me mató! ¡De un sacazo! En serio, tío Que tengo que volver a tirarme por allí Porque el hombre del saco No tiene otra cosa mejor que hacer Genial Muy bien Los guijarros son como para llamar la atención Del objetivo y que se acerquen a ti Sin tener que llamarlos a todos Para pulear No sé si conoces el concepto de pulear En serio, tío En serio otra vez Hola, Pantro Muy buenas Pues sufriendo Sufriendo mucho Estamos sufriendo los chocobos El saco, papá Me hace que ser rara 50 sombras verdes El hombre del saco es peligroso Ahora entiendo porque de pequeño me decían Que si veía a alguien con un saco Que tuviera mucho cuidado O sea, me ha pegado Me ha metido un sacazo, hermano Me ha dicho, tal luego Hasta luego, saco Saco en la cabeza Me lo ha metido Pero con ganas el saco No entiendo por qué No, no entiendo Quita el cable pa'l carajo ya ¿Qué haces con el cable puesto? Hombre Dos horas aquí con el cable puesto Esto está más cargado ya Esto está sobrecargado Sobrecargado tengo el mando Ay, Dios A ver Tan-tan-tan 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 Tan-tan-tan-tan Tan-tan-tan-tan Tan-tan-tan Tan-tan-tan-tan-tan Oh ¡Vivo al límite, hermano! ¡Madre mía! ¡Por fin lo hice a la primera! A la primera ¡Eriyasi! ¡Ay! ¡Sam! Rayos, apenas entra y grita Y lo peor que todo que tenía son diferentes compuestos Me has pillado gritando Es que esto es muy duro Esto es muy duro ¡Gracias por el beat, maldito zombie! Ardalof Falta muy poquito para conseguir el Ardalof ¡Maldito zombie! A ver si lo conseguimos ¡Madre mía, en serio! ¡Oh, oh! ¿Me llamó bestia? ¿Por qué? Yo soy bella, no soy bestia ¿Qué pasa aquí? ¡Ostras! Que estos señores son otros Espérate, entonces ¿Qué hay por aquí? ¡Ay, Dios! Que por aquí yo no he estado Hay un señor agachado ¿Qué le pasa? ¡Bien, ¿no? ¡Bien! Ah, ya más Se tembló el escritorio Le agarré canto con el grito Espero que no fueras a ir a un karaoke mañana No No, no, no Voy a poner tus gritos como despertador Si no, quedo sordo Dormidos no os quedáis en el stream No os podéis quejar Porque seguro que vais a otros stream Os quedáis ahí ¿Eh? Hay que animar al ambiente Hay que despertar a los chocobos Hay que estar alerta Esa cara es Da para el cono de Twitch Chacho, tío Eh, tío Hasta que no consiga una lámpara De verdad Qué asco de sitio De lugar Es mi lugar odioso Odio este lugar Odio este lugar ¿Ya tengo que tener la espada más rota? Esto ya no pega, ya Sí, exacto Corté el rajeo Traté de Madre mía Esto salió un poco Torcido, eh ¡Ah! ¡Uy! Pues, macho, qué dolor ¡Ah! ¡No! Uy, que he caído un poco Camba El salto ya más o menos Lo controlo, ¿no? Con sentir De que soy capaz De quedarme dormido Con ese stream Nunca lo he hecho Porque sería una Pueda crucial de diversión Eh, muy difícil ¿Te puedes quedar dormido Con mis gritos? ¿En serio, Chris? ¡Ulo! ¡Qué bien! ¡Te trancas! Trancadito, trancadito, eh Que se escurre Lo dormido No, no, no nos quedamos Pero nos quedamos sordos Ahí, ahí Sordo sí, sordo sí Eso sí He cogido un objeto Y ni siquiera sé qué objeto Cogí porque lo cogí Y me morí Y no me dio tiempo A ver qué era lo que había cogido ¡Kirome! Muchas gracias por el RT Sam Jorge Muchas gracias, chicos Por compartir en Twitter ¡Nepi! ¡Ah! ¡Chá! ¡Eh! ¡Bue! ¡Me quedé en el bordillo! ¡Hala! Eso sí que no me lo esperaba Pues voy a ir por aquí Vamos a ver ¿Y si abro esta puerta de arriba? ¿Dónde estoy? Ah, vale Ah, y para aquí hay un señor Con guadaña ¿Qué? ¿Fallé? Genial Uy, que me lo clava Me caches en la mar Mira dónde me he metido Entre medias Me muero Pero qué asco Me está dando el otro, tío Oh, qué rabia me está dando De verdad A ti te doy con el arma Qué sufrimiento A ver Guau, pero voy a tener que No sé Igual me la juego los dos, ¿no? Me voy a jugar A ver si puedo abrir la puerta Uy, pues sí La abrí Oh, oh Oh, oh Oh, oh Sí, dame Dame con el palo, hermano Ahí te quedas, bonito Me largo Espera No ¡Ay, carajo! Ariel, juega Bienvenida Muy buenas Otro voz ¿Otro voz? No, tío ¿Otro voz? ¿En serio, tío? Está rezando Hola, gangos Muy buenas Ferial Ferial Bajando el volumen Es un perro Es un perro, tío Pero que Todos son perros ¿En serio? Estoy muerta Qué poco lequito Me ha tocado Qué mentira Qué mentira Qué cosa me asuncia Pero si me estaba esquivando Pa' atrás Eso Que lo vi venir Y yo estaba dándole pa' atrás ¿Cuán larga tienes la mano, hermano? La tiene muy larga, tío No, tío Tan larga no la tenía No era normal No era normal Esto es una pasada Pero tío Tengo un montón de voces aquí Y un montón de Y... Oh, oh No, 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 no No, 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 no Manolo Love ¿Piensas jugar al Nioh de PS4? ¿Por qué? ¿Tú vienes a verme si lo juego, Manolo? Si no vienes a verme Esto no puede ser Esto no puede ser Ay, carajo, chicos Voy a dejar el juego aquí ya Hoy Por hoy El Bloodborne Nos vamos a ir al segundo juego ya Porque me está saliendo muy mal hoy este, eh Vamos a ver si tengo más suerte con el otro Vamos a ver Vamos a ver si tengo más suerte con el otro Porque este me está saliendo Pero mal, mal, eh Pero mal Pero mal Vamos a apagar la...